El Teatro Colón de Buenos Aires En el año 1988 es contratado por el Ballet de Santiago de Chile y durante 20 años baila el extenso repertorio trabajando con maestros y coreógrafos de renombre internacional y bailando en los más importantes escenarios de nuestro país como también en México, Brasil, Argentina, Alemania, entre otros En 2008 y tras casi tres décadas de exitosa carrera profesional decide echar anclas en el terruño que fuera la cuna de Claudia Rau Ramón Binay, Bernardo Higgins y Marta Colvin entre otras glorias nacidas en esas tierras Destaca su interés por la descentralización para establecerse y volcar allí toda su pasión experiencia, conocimientos y deseos de entrega al desarrollo de la cultura local Hugo Zárate llega a nuestra ciudad invitado por la profesora Lilia Munita a dar clases en su academia como también en otras ciudades de la región En 2010 abre su estudio de danza el cual incluye clases de variados estilos ayudando e impulsando a nuevos profesores de la ciudad a desarrollarse para luego abrir sus propias academias Su estudio destaca por la disciplina el amor a la danza y por el espíritu de excelencia y superación que enseña a sus alumnos Se aprecia una labor permanente de modo ascendente pudiendo visualizar en el horizonte una prometedora camada de bailarines clásicos y de otros estilos con los que participa en diferentes certámenes nacionales e internacionales obteniendo importantes premios En el 2012 su alumna Montserrat Villar obtiene el Premio Municipal de Arte en Chillán categoría Estudiantes y del mismo modo sus alumnos continúan estudios de danza en universidades o bailan profesionalmente Además de enseñar y trabajar en su estudio en el año 2014 y 2015 Hugo es maestro y asistente de Sara Nieto y a partir del 2016 es el director del Ballet Municipal de Los Ángeles En 2017 obtiene el único fondar nacional de la región presentando el Ballet Pedro y el Lobo en el Teatro Municipal de Chillán primera vez con una orquesta en vivo En 2018 es invitado con sus bailarines a participar en la primera gala en el país Danzar por la Paz a beneficio de UNICEF Chile en el Teatro Oriente en Santiago También es invitado con sus alumnos a participar en el Ballet Cascanueces en Talca, Temuco, Concepción y Chillán con el Ballet Nescafé de las Artes dirigido por Sara Nieto y en Frutillar con la Escuela de Ballet del Teatro del Lago Para estas tres ciudades Chillán, Temuco y Talca vamos a tener la participación de 20 alumnas que son bailarinas de acá de la región de la Escuela de Ballet de Bozárate hermosas niñas con las que tuve el gusto de compartir acá en la conferencia de prensa que se hizo Muy contenta, emocionada porque siempre ha sido mi sueño bailar como en una obra grande Es una experiencia bastante linda y yo siento que a cualquiera persona la llena de magia y ilusión Celebramos a los bailarines y artistas valientes que con espíritu aventurero después de haber desarrollado exitosamente una carrera de décadas en el Teatro Municipal de Santiago se atreven a salir de la capital Es sin duda el mejor paso que habrán realizado en sus carreras el paso de la fe y la esperanza por conquistar y abrir nuevos espacios para el ballet y la danza Sin duda, la presencia y labor artístico formativa del maestro Zárate hablan de un antes y un después para el arte del ballet clásico en Chillán y en otras regiones de nuestro país Este año tuvo un comienzo distinto Hubo un cambio donde todos tuvimos que parar y plantearnos una nueva forma de vivir muy diferente a como lo hacíamos a diario personal y laboralmente Nos tuvimos que quedar en casa y desde allí florecer desde otra mirada nuestra creatividad y hasta nuestra espiritualidad La humanidad se dio cuenta que el arte es un bien importante para nuestras vidas y ya no le es ajeno al cotidiano porque de alguna u otra forma nos invade información de todas las manifestaciones artísticas en el mundo y tenemos que aprovecharlas Nuestras rutinas han cambiado y como bailarines y bailarinas también tuvimos que hacerlo Ya no podemos compartir en una sala un ensayo, una función o una clase pero nuestro cuerpo nos acompaña y debimos apenas comenzó todo adaptarnos a esta realidad que nos toca No paramos No paramos y seguimos adelante con nuestras rutinas con nuestras clases con nuestro entrenamiento virtual siempre con una sonrisa, una broma y sembrando optimismo en este oscuro pasaje seguimos manteniendo la comunicación entre nosotros pensamos, los que nos dedicamos al ballet que esto era imposible pero se puede siempre se puede a la hora de soñar de armonizar y jugar con el movimiento no bajamos los brazos y seguimos adelante no sabemos cuándo podremos volver no sabemos cómo podremos volver pero de algo estamos seguros vamos a encontrar la manera vamos a aprender a encontrarla y nos reinventaremos una vez más de ser necesario ¡Gracias! 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 Querido Hugo Hace 10 años cuando me contaste que te ibas a Chillán te admiré pero también vislumbré que ibas a hacer algo grande especialmente conociendo tu energía tus ganas de hacer cosas tu creación artística tus principios artísticos no cabía duda que lo que ibas a crear iba a dar que hablar hoy 10 años después me doy cuenta que no me equivoqué has hecho una gran labor y quiero felicitarte lo mismo quiero felicitar a la ciudad de Chillán por acogerte a sus alumnados a sus apoderados al equipo artístico que te rodea es una gran labor la que estás haciendo ya que el estudio de danza Hugo Zárate está dando que hablar no solamente a nivel regional ni también a nivel nacional hoy día a nivel internacional gracias por lo que estás haciendo te felicito y te deseo muchos muchos años más de crecimiento sigue así ya que el país te necesita querido amigo y maestro mi reconocimiento mi admiración y agradecimiento por el aporte que se hizo la danza a Chillán especialmente yo eternamente agradecida he aprendido mucho de ti así que espero que sigas por muchos años más felicidades en estos 10 años de vida al estudio Hugo Zárate hola mi nombre es Juanita Toro soy profesora de danza de la ciudad de Concepción quiero felicitarlos hoy día y por eso me contacto felicitar principalmente a su director Hugo Zárate por este nuevo aniversario de su estudio de danza felicitar a los alumnos a los apoderados y a los amigos cercanos que han hecho posible que este espacio siga adelante a pesar de de todas las dificultades que siempre sufren todos los espacios independientes en el país yo valoro muchísimo la llegada de Hugo Zárate a esta parte de nuestro de nuestro país al sur de Chile porque creo que su contribución ha sido bastante importante especialmente en la danza clásica él con su experiencia con su profesionalismo ha hecho que la danza clásica tome un gran peso y porque ha traído se ha preocupado de traer a muchos experimentados maestros y bailarines para que contribuyan con el crecimiento de la danza en el sur de Chile especialmente montones de felicitaciones a cada uno de ustedes y muy especialmente a ti amigo Hugo Zárate por todo lo que has hecho por tu contribución con el arte y la cultura no solamente en tu región de Ñuble sino que también en la región del Bío Bío un abrazo cariñoso estoy aquí siempre contigo hola a todos mi nombre es Marco yo soy papá de Sofía Saldías que está participando con la profesora Rocío Celeste del ballet de la academia de Hugo Zárate y bueno nosotros llevamos me parece que como tres años ya con Sofía y hemos notado muchos cambios de actitud en ella de disciplina es una forma entretenida cierto de aprender ciertas cosas que la escuela no le da y como familia nos sentimos muy a gusto con respecto a los logros que ha tenido ella incluso el año pasado vamos a dar en cuenta ella participó de una de una presentación en el teatro municipal y este año bueno acomodándonos un poquito al tema de la pandemia ha tenido clase online y y ella ha sido bien rigurosa la profesora se ha portado muy bien siempre ha tenido una muy buena aceptación con todas las niñas así que muy contento de esta experiencia y obviamente esperamos que mientras Sofía siga a gusto en el ballet podamos fomentarle esta hermosa disciplina ya así que eso y saludo y esperemos que el próximo año sea un bonito año también en la academia de Hugo Zárate hola nosotros somos los papás de Sofía Salas ella está en primario B de la escuela de danza de Hugo Zárate y en esta oportunidad queremos agradecer a la tía Rocío al tío Hugo por la el empeño el empuje que le han puesto este año tan difícil no es cierto como para hacer el la ballet las clases de ballet no es cierto no sé si tú quieres agregar algo sí bueno ha sido un año complicado como ya como ya lo comentamos las niñas igual se han sentido súper motivadas mi Sofía muy motivada con sus clases ella como dice quiere llegar hasta grande ser una gran bailarina y nosotros la vamos a apoyar hasta donde ella quiera nos gusta mucho que ella participe del ballet estamos muy contentos el año pasado esta fecha estábamos con la gira del cascanuece preparando la gala y bueno este año la gala va a ser virtual pero esperamos que todos la disfruten como la disfrutamos nosotros acá y la disfrutamos desde casa y que mucha suerte mucho cariño para todos para el tío Hugo para la tía Rocío y que terminemos este año de la mejor manera posible como ha sido desde que empezaron las clases mi nombre es Sofía Salas y hoy les quiero contar sobre lo mucho que me gusta el ballet ya llevo tres años allá y me gusta el ballet porque es entretenido y me motiva mi profesora es la tía Rocío el tío Hugo y me gusta estar con mis compañeras y me gusta mucho el ballet porque lo tengo en el corazón y me me alegra estar en el ballet porque me emociono mucho bailando ballet me gusta mucho el año ha sido más difícil porque no nos hemos podido ver en persona pero yo quiero seguir adelante y bailando ballet hasta cuando sea grande porque me gusta mucho hola somos nivel primario y mi nombre es Josefa mi nombre es Agustina mi nombre es Amanda mi nombre es Sofía mi nombre es Manuela mi nombre es Socia hoy es un día especial porque hoy les presentaremos una hermosa coreografía y está hecha con mucho amor y con mucha dedicación y esperamos que la disfruten que la disfruten ¡Gracias por ver el video! 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 agradecemos también la labor de la profesora María José Espejo que ha acompañado de manera incondicional a nuestras hijas y ha sacado lo mejor de ellas ellas este año han podido participar en instancias nacionales y en instancias internacionales con muy lindos logros personales y obviamente familiares y también de la academia así que estamos muy contentos y muy agradecidos de que nuestras hijas sean parte de esta academia ¡Gracias! 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 María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, ave dominus, dominus tecum. The monkey caverns are so happy, Shall breathe a fall and fall as a smile. I'm made and here, I'm made and pleaded. I'm made and here, stop me and try. Ave. Amén. Hola, quiero mandar un saludo a toda la familia del Estudio de Danza Hugo Zárate, principalmente a ti Hugo. Felicitarlos por estos 10 años de puras cosas lindas, puros éxitos. Agradecerte también por haberme dejado ser parte de esta historia y que sean muchos más, muchos más y mucha danza para todos. Gracias Hugo. Hola, quiero enviar un afectuoso saludo al Estudio de Ballet Hugo Zárate por estos 10 años de vida. Querido Hugo, te felicito por todo el trabajo realizado en este tiempo. Sigue trabajando de esta forma por muchos años más. Un abrazo sincero y muchas felicidades. Feliz aniversario Estudio de Ballet Hugo Zárate. Con mucha admiración por ti Hugo, a tu equipo, a tus alumnos, a tu trabajo, que vengo hoy aquí con muchísimo cariño. Desearles el mejor de los cumpleaños, que festejen con mucha danza, con mucho amor, porque de verdad se lo merecen. Y además deseo que tengan muchísimos cumpleaños más, llenos de bendiciones y éxitos. Que sean muchos años más enseñando este arte bello que es bailar a tanta gente y llenando tantos corazones con la alegría de la danza. Les dejo un beso gigantesco y un muy feliz cumpleaños. Los quiero mucho. Hola, soy Valentina y quiero dejar mis felicitaciones y saludos al Estudio Hugo Zárate de Chillán, que este año cumple 10 años de trayectoria. Ha sido maravilloso poder participar en sus funciones y dando clases también. Estoy muy agradecida de poder trabajar en algunos momentos de mi vida con el profe Hugo. Yo he aprendido muchísimo y bueno, le voy a agradecer por siempre. Así que nada, les dejo un beso gigante. Abrazos de todo y nos vemos, ojalá pronto. Yo sé que es difícil, pero lo vamos a hacer. Un beso grande. 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 ¡Gracias! 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 Y muchas otras que me van a ayudar a crecer y ser una mejor persona y un gran profesional. También me entregó otras cosas como conocer grandes personas, como amigos, gente por todos lados. Que hasta el día de hoy son amigos y son parte fundamental de mi vida. También, por otro lado, tuve la oportunidad de poder viajar, poder estar en compañía, poder conocer grandes bailarines, poder bailar en teatros hermosos gracias al estudio. Nada, lo mejor hoy y siempre para el estudio, para las generaciones actuales, las generaciones futuras, decirles que podemos llegar más lejos de donde creemos que podemos llegar, siempre con mucho trabajo, mucha perseverancia y lo más importante, amar lo que hacemos. Eso nos va a llevar muy lejos y nada, agradecer eternamente a todos, los abrazo en esta época tan difícil que sobre todo al estudio, el que están con clase online y lo que implica el poder estar y acomodarnos en nuestros hogares. Pero ya va a pasar pronto, les veremos y poder reencontrarnos y poder celebrar como se merecen estos 10 años. Así que estudio Gozárate, lo mejor del mundo y felices 10 años. ¡Gracias! 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 10 años que estás cumpliendo el estudio Hugo Zárate, el estudio de danza Hugo Zárate de la ciudad de Chillán. Realmente en estos 10 años el camino es largo, has realizado una hermosa labor en la disciplina de la danza, yo sé que ha crecido, te ha ido muy bien y tus jóvenes han sido muy bien catalogados en otros lugares, has tenido premios municipales, proyecciones también con tus niños y tus jóvenes y eso es un orgullo para la ciudad de Chillán que es la ciudad y cuna del arte y la cultura, así que eres un gran representante de ello y pienso que tienes que ser más reconocido. También decirte en esta oportunidad que estoy muy contenta de haber trabajado contigo, de haber tenido la posibilidad de conocernos mucho más y en la parte musical y en el arte con el concierto barroco que dimos hace un tiempo atrás en el Teatro Municipal de Chillán y a través del FONDAR haber tenido esta posibilidad de trabajar en conjunto la obra Pedro y el Lobo que fue un gran desafío que se logró con mucho éxito y una gran labor y experiencia para nuestra orquesta y también para Tolenco. Hugo, en estos 10 años creo que has hecho una gran, gran labor para nuestra ciudad y te deseo todo el éxito del mundo, que tengas mucho más apoyo, que crezca el estudio de danza Hugo Zárate y muchas felicidades en este aniversario. Así que a disfrutarlo. Felicidades Hugo. Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz aniversario al estudio de danza de Hugo Zárate! Han pasado 10 años. ¡Han pasado 10 años! ¡Qué increíble! Hoy este año ha sido muy distinto, muy difícil, pero el estudio ha seguido expandiendo la cultura del ballet. Y eso ha sido maravilloso, porque las dificultades han seguido adelante. Un feliz aniversario y un abrazo muy grande al director, al grupo de excelentes profesores, a los queridos alumnos y apoderados. Muchas felicidades. Hola Hugo. En una parte chiquitita, en lo que es la contabilidad, pero te tengo mucho cariño y mucho éxito y bendiciones para los próximos años. Un saludo a todos y feliz cumpleaños. Que sea una linda gala. Chau, chau. Hola, soy Martín Riquelme Reich, alumno de Estudio de Danza Hugo Zarate. Yo comencé en mayo a hacer clases con la profesora Rocío C. Este y paralelamente con el profesor Hugo Zarate. Estos siete meses han sido maravillosos. Espero poder seguir estudiando en esta disciplina tan bella que es el ballet. Soy Álvaro Riquelme, el papá de Martín Riquelme. Estoy muy contento con esta disciplina que Martín ha emprendido en practicar, que es el ballet. He visto que poco a poco ha ido superando los temores y superando también las habilidades que esto conlleva. Estoy muy feliz que él esté participando en esta escuela de danza, que es la de Hugo Zarate, junto a sus compañeros. Los felicito a todos y les espero, les deseo un muy buen futuro con todos los proyectos que tengan en carpeta. Este año fue un año distinto para todos y todas. Pero nuestro amor por la danza no ha cambiado. Y es con esta fuerza que nos conectamos cada martes y viernes para realizar nuestra práctica. A pesar de la distancia, nos logramos reconocer a través de nuestras cámaras, observando, aprendiendo y estando conectadas de alguna u otra manera. En este video de registro de clases, queremos compartirles no una coreografía, sino más bien el trabajo técnico que se realiza en cada sesión. Este trabajo lo componen un número de pasos básicos, los cuales van a ser claves en nuestro futuro como bailarinas y bailarines. ¡Gracias! 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 Este año nos hemos esforzado mucho para cumplir de la mejor manera. Hemos convertido nuestras casas en salas de danza. Hemos construido nuestras propias barras de ballet. Pero lo más importante es que nos hemos mantenido juntos y juntas en torno a un mismo objetivo, que es disfrutar del movimiento. Hemos construido nuestras casas en terapia. Hemos construido nuestras casas en materials kake davon, La fase de la capacidad total para cumplir eran 10 afectadas por lekker. Hemos construido nuestras casas en etcZPT. todo mi corazón, cómo no saludarte en este día tan especial que tu estudio cumple 10 años de vida desearte lo mejor, que sigas adelante siempre, te felicito porque supiste seguir con tus clases y en contacto con todas tus bellas alumnas con esta pandemia, una situación tan terrible y tan difícil que todo nos ha golpeado de diferente manera, pero sé que tú has sido maravilloso en entregar clases los live, fue pero maravilloso, te agradezco todo momento de estar en tus clases, haber disfrutado de cada melodía, cada paso, todo lo que volví a sentir y vivir con la danza, que amo el ballet y sentirme orgullosa de ser una alumna más de tu estudio un abrazo grande a todos los del estudio, todas las personas que conforman tu estudio y a ti en especial un beso gigante, te quiero mucho y siempre estaré para lo que necesites te deseo lo mejor, mucho éxito y una hermosa función y van a venir muchos años más de danza con Hugo Zarate, te quiero Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Sin duda es emocionante cumplir 10 años y más aún con una labor tan enriquecedora y magnífica como la que haces tú Hugo, como la que haces en el estudio junto a todos los profesores yo conocí a Hugo hace aproximadamente 13 años, fue mi primer maestro y me dio las bases para poder desarrollarme como bailarín clásico y tener la carrera que hoy en día he podido conseguir así que desde el corazón y lo más profundo de mi alma siempre he sentido un agradecimiento tremendo hacia lo que él hace, hacia lo que tú haces Hugo como maestro y todos los que están junto a ti dentro del staff del estudio de danza que es un trabajo que se hace día tras día que dejan el alma, dejan el corazón en cada clase, en cada gala y 10 años es algo súper importante hemos sido muchos los que hemos pasado por este lugar, por el estudio y yo creo que todos llevamos en el corazón ese amor incondicional que tú tienes a la danza que tú tienes a esa entrega al ballet, que es una cosa que a todos nos hace vibrar y creo que todos logramos compartir, por eso también nos dedicamos a esto y nada, solamente agradecimiento eterno y muchas gracias también por permitirme dirigir algunas palabras a ti y al estudio y que ojalá sigan siendo muchos años más que pese a todo, pese a esta pandemia tú has logrado desarrollar y con mucho entusiasmo seguir produciendo así que un abrazo enorme para ti, para toda la gente del estudio para todos quienes hemos participado de alguna u otra manera nos hemos formado bajo tu alero y muchas, muchas gracias, que sigan siendo muchos años más hola, en este día tan especial para el estudio de Gozarte no quería estar ausente y quería enviarle un gran abrazo al maestro Hugo que sin duda marcó parte importante de mi vida en donde crecí como profesional y como persona así que muchas gracias maestro se agradece de todo corazón aquí está guardadito en mi corazón y decirle que espero que nos veamos que pase luego esta pandemia y podamos juntarnos, tirar la talla, reírnos, llorar acordarnos de momentos lindos y etc. eso, lo extraño, felicidades y un beso a la máscara, reírnos y etc. Amén. 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 Hoy en este día tan especial, a través de este video, quiero saludar en su décimo aniversario al estudio de danza de Hugo Zarate. Y lo hago con mucho amor porque de alguna u otra manera entiendo la pasión, la dedicación y el amor que hay que entregarle a un proyecto para que pueda llegar a cumplir 10 años. Me siento muy afortunada también de trabajar en el estudio de danza y de compartir con un profesional como Hugo Zárate. Cada día nosotros vamos creciendo, vamos ayudándonos, vamos fomentándonos y me parece espectacular esta relación que surge a través del amor que le tenemos a esta bella arte que es la danza. También quisiera saludar a través de este video a todas y todos mis estudiantes, decirles que ha sido un año complejo, pero no por eso nos hemos detenido y hemos logrado llegar hasta el final y comunicarnos también a través de este medio. Desearles mucho amor, mucha felicidad al estudio, mucho amor a Hugo Zárate también, te quiero mucho y felicidades. ¡Gracias! 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 Querido maestro, un muy feliz aniversario Gracias por esta entrega de 10 años De cultura, de amor a la danza Gracias en lo personal por permitirme Ser partícipe Y más de una oportunidad A regalar el sonero con sus bailarines Le envío un abrazo muy 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 grande Hola Muchas felicidades en este Décimo aniversario Espero que sean muchos años más En los que sigan enseñando y formando Grandes bailarinas Aunque no lo crean, son todos secos Y todas secas Así que espero que por mucho tiempo más Sigan en lo mismo porque lo hacen increíble A pesar de que Yo ya no bailo mucho A veces no va en el estudio, sigo sintiéndome muy parte Porque el estudio es muy importante Para mí Por todo lo que ha formado en este tiempo en mi vida Hugo Sárate tú también eres muy especial Para mí porque eres un seco Te quiero con todo mi corazón Y eres muy importante en mi formación profesional También, no solamente como persona Por la disciplina Por los valores Y todo el amor que le entregas a lo que haces También Traspasa para mí En todo lo que yo hago Los aspectos de mi vida Yo todavía me sigo sintiendo parte de ustedes Y espero que sigan funcionando Por muchos muchos años más Yo siempre estaré aquí Para lo que necesiten Hugo Sárate te quiero montones Y Duris Háganle caso en todo Porque él siempre tiene la razón ¡Gracias! 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 Hola, soy Ana Huichalab Estudiente de la academia Hugo Zarate. Desde pequeña me interesó el ballet, ya que vi mi primer ballet y me gustó, entonces le dije a mis padres, quiero aprender a bailar ballet. Entré en el 2015 cuando tenía cuatro años y medio. Me encanta estar en ella, ya que es muy divertido ya que estoy con mis compañeras y mis amigas y ha sido una experiencia muy inolvidable ya que también estuve junto a Sara Nieto en el ballet Cascanueces con su alumno de Santiago y fue muy divertido ya que estuve con mis amigas y compañeras. Hola Hugo, muchas felicidades por esta primera década. Muchas felicidades también para toda la escuela. Quería contarles que a Hugo lo conozco desde hace muchos, muchos años, cuando él llegó al municipal siendo casi niño. Y desde ahí hemos compartido nuestra vida con mucho trabajo. Hemos llegado a bailar juntos, hemos compartido giras y lo hemos pasado muy bien. Así que yo ahora quiero dirigirme a los estudiantes para darles un pequeño consejo que es seguro y lo mismo que les repite el maestro siempre. Que no desperdicien su juventud y que trabajen con mucha fuerza y con mucha dedicación que los sueños así se pueden cumplir. Otra cosa importante es que ustedes tienen que saber la suerte que tienen de tener un maestro como Hugo Sara. Así que por todo eso voy a brindarles por estos 10 años, por muchos años más, que venga con mucho éxito y con mucho trabajo. Y ojalá nos podamos juntar otra vez con trabajar juntos como lo hicimos en Cascanueces, que fue un éxito y lo hemos pasado muy bien. Así que suerte, muchas felicidades para todos. Salud. Que rico. Chao. Que rico. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 al Estudio Hugo Zarate por sus 10 años dedicados a sus estudios de danza. Después de mis primeros 5 años de aprendizaje a la danza dentro de otra academia, por mi constante búsqueda por mejorar mi técnica y ampliar mis conocimientos dancísticos, llegué el 2011 al estudio, en donde fui integrante de Freelance, también mejoré mi técnica del ballet con el Hugo y donde desarrollé lo que hoy en día es mi pasión, la danza contemporánea, junto a la profesora Natalie Bakit, quien introdujo en mí el lenguaje corporal ideal para mí. Esto me hizo decidir profesionalizarme en la danza para poder acercar la danza contemporánea a las personas y en un futuro poder transmitirla acá en Uble. En el año 2017 me fui a estudiar interpretación en danza en Santiago y todo lo que aprendí en el estudio me ayudó un montón a realizar una buena audición y lograr entrar a lo que quería. Y bueno, muchas, muchas, muchas gracias Hugo por todas las vivencias y experiencias que me permitieron crecer como bailarina. Muy feliz aniversario a todos quienes son parte también dentro del estudio Gozárate, todo el trabajo que hay por detrás y que sean muchos más, muchos aniversarios más, muchos cariños y abrazos y espero que estén súper bien. Gracias. Les mando un abrazo gigante en los 10 años del estudio del maestro Gozárate, maestro maravilloso, bendiciones en su celebración y es un privilegio para Ciudad de Chillán tener un maestro como él. El maestro Gozárate yo lo conocí aquí en Concepción y lo quiero mucho. Este año tuve la oportunidad de volver a tomar clases con él y estoy enamorada del maestro pero no le diga. Hola, soy Javiera Pradenas y quiero mandarle un saludo enorme en su aniversario al estudio de danza Hugo Zárate por abrirme las puertas durante años y darme la oportunidad de crecer como persona, como bailarina y de verdad estoy muy orgullosa y se los recomiendo, es excelente, los profes, la confianza entre ellos, el lazo que se genera, es un lugar muy lindo y eso, los quiero mucho a todos, los extraño y espero volver a tomar clases un día con ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegué a finales de junio a la escuela de danza y estaba muy nerviosa porque no conocía a nadie, no conocía a la profesora, a mis compañeras y me sentía algo incómoda. Pero con el tiempo tuve más confianza, nos hicimos todas amigas, mis compañeras y yo nos hicimos todas amigas, compartimos nuestras cosas, no sé, por ejemplo, nuestra película favorita, cosas así. Entre amigas y yo cuando llegó el día de la gala, cuando grabamos, bueno, cuando grabamos, yo estaba muy nerviosa pero emocionada. Y muy contenta. Y ahora, desde ahora estoy aquí. Todo lo que he avanzado y todo lo que hago aquí ha servido mucho. Y creo que estar en la escuela de danza fue la mejor escuela de danza en la que haya estado. Bueno, eso es todo. ¡Chao! Si tú quieres pensar, si quieres elegir, no puedes ser quien cambie todo esto. Si quieres algo más que ver televisión, es lo que estás haciendo al respecto. No, 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 no quiero ver tus alas estacionadas. Acéptate y empieza a volar. Tengo... Dime, dime, dime qué vas a hacer. No te puede vencer lo que aún no intentas. Dime, dime si has de negar todo lo que tienes para entregar y para cambiar Y para brillar Si miras más allá Se crece en tu intuición Escúchala, sé tú y haz lo correcto No quiero ver tus alas estacionadas Cree en ti y empieza a volar Dime, dime qué vas a hacer No te puede vencer lo que aún no intentas Dime, dime si hace negar todo lo que tienes para entregar Y para cambiar Y para cambiar solo hay que querer Y para brillar Y para brillar solo hay que querer Con sentimiento Sube a tu esencia Mira cuánta luz guardo así Dime, 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 dime Dime, 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 dime Gracias. 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 Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Mi puerta al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Gracias.